Canales, bicicletas, los tulipanes, molinos de viento, la casa de Ana Frank, el barrio rojo, el museo de Van Gogh, los coffee shops. Si te gusta todo sobre Amsterdam y estás interesado, no te pierdas este video. ¡Hola amigos viajeros! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todo vaya de maravilla y para los que aún no me conocen, mi nombre es Andrea. Soy una mexicana que vive en Inglaterra y ¿qué creen? El día de hoy les tengo un video acerca de mi viaje pasado que también estuve en Amsterdam. Entonces me gustaría compartir con todos ustedes mis aventuras, mis loqueras en estos Países Bajos. Y entonces si están listos, vamos a empezar. Bueno, primero que nada me gustaría comenzar con un poquito de cultura general. Amsterdam es la capital oficial de los Países Bajos y fue fundada en el siglo XII como pequeño pueblo pesquero. Sin embargo, ahora en la actualidad es la ciudad principal de este país. Viajeros, bienvenidos a Amsterdam. ¡Bienvenidos a Amsterdam! El centro histórico de la ciudad fue construido en el siglo XII y es hoy en día uno de los centros históricos más grandes de Europa. En aquella época se construyeron una serie de canales semicirculares alrededor del casco antiguo de la ciudad. Después se edificaron las nuevas calles que ahora habían sido creadas con casas y almacenes en un estilo típico neerlandés y que es una de las imágenes más famosas de Amsterdam y del país. Amsterdam es conocido coloquialmente como la Venecia del Norte por sus más de 100 kilómetros de canales y sus 1500 puentes que los cruzan. Sabías que en los canales viven miles de familias, más de 2.500 casas flotantes. La comida típica de Holanda destaca por una fuerte presencia del pescado proveniente del Mar del Norte y una fuerte influencia de la comida típica indonesia, siendo el Rishastafel su plato más característico. ¿Sabías que aunque Amsterdam es la capital del país, el gobierno y la familia real se encuentran en la capital administrativa La Haya? La bandera de Amsterdam cuenta con tres X y en un momento les voy a dar a conocer las tres teorías o explicaciones que se tiene, pero aún así nadie sabe cuál es la verídica. Una de las teorías cuenta que las tres X hacen referencia a San Andrés, apóstol y patrón de la ciudad de Amsterdam, que murió crucificado en una cruz en forma de X. La segunda es otra versión que dice que representan el valor, la determinación y la misericordia. Y por último, la tercera, que hace referencia a las tres desastres que afectaron a la ciudad, que son incendios, inundaciones y pestes. Si ya has ido a Amsterdam, te habrás dado cuenta que todas las casas son estrechas y alargadas. La razón es que en el siglo XVII, los impuestos de vivienda se determinaban a la anchura de las casas. Entonces, por eso la gente hacía las casas estrechas y alargadas para pagar menos impuestos. ¿Sabías que Amsterdam tiene más bicicletas que habitantes? Y ten cuidado, porque las bicicletas tienen prioridad y es más fácil que seas atropellado por una bicicleta que por un automóvil. La prostitución es legal en Holanda y el Barrio Rojo da muestra de ello. Este está situado en la parte antigua de Amsterdam y es el más visitado por los turistas que son atraídos por el placer de lo prohibido. La prostitución es mundialmente conocido como el negocio más antiguo del mundo. Y en el siglo XVII aparecieron las primeras vitrinas en esta zona. Amsterdam es una de las 13 ciudades holandesas donde existe la prostitución. En los Países Bajos es legal desde 1911. ¿Sabías que las mujeres del Barrio Rojo alquilan el escaparete en el que trabajan y contribuyen con los impuestos como cualquier otro trabajador holandés? Los coffee shops son locales en los cuales la venta y el consumo de marihuana está legalizado. Lo que me sorprendió es que dentro de un coffee shop está prohibido fumar tabaco y consumir bebidas alcohólicas. La casa de Ana Frank está situada en la casa. La casa de Ana Frank está situada en el corazón de Amsterdam y es uno de los edificios más significativos de su historia. Allí vivieron Ana Frank y su familia durante la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. El Museo de Van Gogh es una pinacoteca ubicada en Amsterdam, Países Bajos, que alberga la colección de obras del pintor neerlandés Vicent Van Gogh. Otra cosa, si estás interesado en visitar algunos de estos museos, yo te recomiendo que los compres por internet con antelación debido a que como son museos muy demandados, muchas veces no puedes encontrar boletos para los días en los que vas a estar en Amsterdam. Entonces yo te recomiendo que lo hagas con antelación, que cheques las fechas exactas porque se llena mucho. Y otra, en el Museo de Ana Frank solamente puedes conseguir los boletos en línea. Los molinos de viento son parte de la identidad de los Países Bajos, que desde siglos luchan contra el agua. De hecho, el uso tradicional de estos ingenios era drenar el agua desde las tierras que están bajo el nivel del mar para así poder cultivar la tierra. Ámsterdam sorprende por todos sus poros, la ciudad esconde curiosidades que a más de uno nos deja con la boca abierta. Hay que perderse por sus calles, respirar el ambiente bohemio y dejarse llevar, que solo se vive una vez. Bueno, amigos viajeros, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco para su próximo viaje a Ámsterdam. Y si es así, no olviden darle like y suscribirse a mi canal de Andy Viajera. Ha sido un placer haber compartido con todos ustedes mis experiencias y aventuras. Y bueno, ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.